experiencia importante para el fútbol venezolano, cuéntenos su balance, muchas gracias. Para nosotros el balance inmediatamente es positivo, por supuesto que no era el final que deseábamos ni que imaginábamos, pero nos hemos topado en esta instancia contra una grandísima selección que hoy ocupa el número uno en el ranking y que nos ha cobrado caro los errores. Cuando uno juega contra este tipo de selecciones de este nivel, los errores se convierten en un pecado, pecados que ellos no perdonan, pecados que ellos saben aprovechar y que liquidan. El balance para nosotros desde todo punto de vista es muy positivo porque nos ha permitido mostrarle a nuestros futbolistas lo capaces que son y esto sencillamente es un punto de partida para todo lo que pretendemos alcanzar en todo lo que viene. Gracias.